En 1992, George Soros hizo una de las operaciones más famosas y controvertidas de la historia financiera al apostar contra la libra esterlina y casi quebrar al Banco de Inglaterra. Soros había detectado que la libra esterlina estaba sobrevalorada en relación a su verdadero valor dado las políticas económicas que en ese momento se estaban tomando en Inglaterra. El gobierno británico estaba inflando artificialmente a su moneda. Con esta información, Soros y su equipo empezaron a comprar enormes cantidades de moneda extranjera apostando a que la libra se iba a depreciar. A medida que la presión de venta aumentaba, el Banco de Inglaterra intentó intervenir en el mercado de divisas para frenar la caída de la libra, pero los inversores liderados por Soros siguieron vendiendo libras y la presión sobre la moneda británica aumentó. Finalmente, en septiembre del año 1992, el gobierno británico decidió abandonar su política de mantener la libra fuerte y esta se depreció un 15% muy rápidamente generándole enormes beneficios a George Soros que se dice que ganó más de mil millones de dólares en un solo día.